Creo que todos estamos de acuerdo en que los nombres de Facebook son lo peor que le ha podido pasar al internet. Ok, mentí. La existencia del internet es lo peor que le ha pasado al internet. Un día estaba yo tranquilo, manteniéndome ocupado en mi trabajo, cuando de pronto me encontré con la más soberana estupidez. Ay, ay, es fan de lo popular y lo popular es malo. Normalmente solo suspiraría de exasperación y seguiría con mi día. Pero no, hoy no. Esta es la gota que derramó el vaso. Recientemente, y con recientemente me refiero a que esto ya lleva años, me he percatado de que muchos fans, en particular los de cómics y los gamers, realmente son una mierda de persona. Porque en vez de recibir a las personas con sus mismos benditos gustos, prefieren ser sociópatas y esparcir odio hacia otras personas que quieren compartir las mismas experiencias que ellos. Viejo, estamos en el 2016 y vivimos en una época maravillosa para las cosas nerdas, ya que son parte de la cultura popular, en donde puedes platicar con cualquier persona de Star Wars o de Marvel y van a estar interesadas. ¿Cómo va a ser eso malo? En serio, dime cómo. Tenemos a YouTube, series de cómics siendo completamente exitosas, videojuegos tomándose en cuenta por el mainstream. El mundo ya es de los geeks y de los nerds. Para bien o para mal, claro. Nunca he leído un cómic. Pues, ¿qué crees? Esa actitud tan pedante de fans como tú es exactamente la razón por la que muchos se niegan a leerlos. Solo porque tú eras fan de una franquicia antes de que fuera popular, no te da derecho a ningún control sobre la misma. El mundo está lleno de personas con gustos completamente diferentes. Algunos disfrutan más de películas, otros de los cómics, otros de libros, y así sucesivamente. Por definición, alguien que disfrute de algún entretenimiento en particular y lo sigue regularmente ya es un fan. No es necesario que te sepas la lista kilométrica de poderes ridículos de Superman o villanos de Batman para que puedas disfrutar de sus series animadas o de sus películas. Eso de tener que probar que eres un verdadero fan es una soberana tontera. Nadie tiene que probarte a ti, un completo extraño, los conocimientos de un tema para justificar que lo disfrute. Es la misma estupidez que cuando los gamers honestamente creían que no existían las mujeres que juegan videojuegos y que toda aquella que dijera que lo hiciera debería demostrar pruebas de su conocimiento porque si no era una completa poser. Compadre, el Atari que yo jugué de niño era de mi madre. Tengo más amigas que amigos gamers y créanme cuando les digo que varias de ellas juegan mil veces mejor que yo. Claro que yo soy pésimo en los videojuegos, en especial primera persona, así que supongo que no soy un buen ejemplo de comparación, pero aún así ni punto se mantiene. Al menos puedo vivir tranquilo sabiendo que eso es algo que ya no pasa. ¿Verdad? ¿Verdad? Miren, los entiendo. Antes se burlaban de ustedes por sus gustos y ahora se sienten aislados por culpa de eso. Incluso yo cuando digo que me gusta Pago Rangers aún escucho una queota risita. Pero, ¿saben qué? El pasado está ya bastante lejos y es de gente madura crecer con el resto del mundo. Deberíamos estar disfrutando de que las cosas que tanto amamos en nuestra infancia y adolescencia al fin son queridas alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, si no fuera por la popularidad de películas como Spider-Man y los X-Men, Los Vengadores como franquicia jamás habrían existido. Fuck, ni siquiera tendríamos una película de Deadpool. Y estoy seguro que nadie quiere vivir en un mundo sin una película de Deadpool. No. Esta noche me voy a manosear. Por Dios, ya quiero ver Deadpool. ¿En qué estaba? Ah, sí. Queridos taco amigos del internet. No pinches mames. Con amor, el señor Taco. Ok, esta es una completa tangente y no tiene nada que ver con el video, pero, en serio, ¿qué clase de persona sigue usando términos estúpidos como pleb o normie en pleno 2016? Es tan malo como los idiotas que aún creen que la friendzone es real. ¡Gracias! ¡Gracias!